Una chica de fuego bastante temperamental llamada Ember reside en Ciudad Elemental, un lugar donde los habitantes de agua, tierra, aire y fuego viven en armonía. Ember trabaja en la tienda de su padre, la cual es el orgullo de la familia desde hace varios años. Sin embargo, por más que esta chica le echa ganas, su carácter temperamental siempre la hace terminar enojada con los clientes y con justa razón un día explota causando un problema en las tuberías. Ahí es donde Ember conoce a Wade, un ser de agua muy divertido y sentimental que por error entra en su casa justamente por las tuberías. Sin embargo, su nueva amistad tiene un problema. Las creencias de sus padres de que dos elementos diferentes no deben juntarse nunca harán que ambos se cuestionen sobre el mundo en el que viven y lo que deben hacer con su vida. La animación de esta película es espectacular. Pixar, como siempre, nos deja con la boca abierta al ver a estos seres elementales tan coloridos que parecen cobrar vida propia y salirse de la pantalla. La música es una mezcla de cantos nativos combinada con instrumentos de orquesta y electrónica minimalista hacen que solo por el hecho de escuchar el soundtrack valga la pena ir a verla. Desafortunadamente, todo eso no es suficiente para que esta película vuelva a recordarnos lo mejor de Pixar, donde además de darnos algunas de las más increíbles animaciones por computadora, también nos dejaban un claro y profundo mensaje en sus maravillosas y bien narradas historias. La película comienza hablando entre las diferencias que existe en los elementos, un tema que pudo abarcar muchos matices al igual que lo hizo intensamente con las emociones. Sin embargo, de pronto, este interesante tema se queda en segundo plano y se diluye en una trama familiar bastante predecible acerca de obedecer el deseo de los padres para convertir a su hija en lo que ellos quieren en vez de dejarla seguir sus sueños. Y posiblemente este tema hubiese funcionado, a pesar de estar muy trillado, pero el problema radica en que ni siquiera nuestro personaje principal sabe exactamente qué es lo que quiere, y la película entra en una serie de incongruencias y momentos random muy al estilo de las animaciones de Illumination, donde pocas cosas tienen sentido y solo se hacen para entretener visualmente al público, pero nada tiene que ver con la trama. A pesar del carisma de los personajes y la excelente animación, yo creo que el guión no tiene la suficiente profundidad y el amor al que estábamos acostumbrados en trabajos anteriores de Pixar como Wall-E, Up una aventura de altura, e Intensamente entre muchas otras. Aquellas donde los momentos emocionales se sienten tan orgánicos que difícilmente podrás contener la lagrimita al ver cualquiera de estas películas por muy tronco que tú seas. Finalmente, Elementos es entretenida visualmente hasta cierto punto y por ello se merece un 6.8, pero le falta alma y un poquito más de carisma. Y no me malinterpreten porque esta película realmente no es mala, pero está muy, pero muy lejos de emocionarnos como lo hizo Coco, Los Increíbles e incluso la infravalorada Soul. Posiblemente, y si te quieres esperar un poquito, la puedes ver como una más entre el catálogo de Disney+. ¿Y tú qué opinas de las últimas películas de Disney y Pixar? ¿Crees que el estudio debería replantearse su manera de hacer cine? ¿O está bien que experimenten con estas nuevas ideas, aunque no todas sean tan geniales? Déjame tu opinión de elementos en los comentarios y no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu poderoso like ahí abajo. Mi nombre es Ness, que la Omnipresencia esté con ustedes. Chao, bye.